Reacciones de los jugadores del FC Barcelona postpartido FC Barcelona 1 Granada 2 y se han dejado el partido, no lo han hecho y después creo que hoy se han escapado tres puntos muy importantes para nosotros para ser líderes. Sí, sabíamos que lo teníamos controlado, que teníamos ocasiones de gol y con este gol nos ha hecho mucho mal, pero también era un resultado que después, con un a un, dependríamos de nosotros para estar ahí para ganar la Lliga, y con el 1 a 2, ha sido un gol muy duro y ahora queda jugar a las finales que nos quedan y intentar esperar que pinchin. No creo que todavía habrá equipos que perdrán puntos y tenemos que estar en todos los sentidos para intentar ganar todos los partidos que quedan. Sí, está claro, pero era una oportunidad única para estar líderes después de todo lo que han patido durante todo el año, y es una lástima, pero ahora tenemos que seguir, el diumenge un partido difícil a Valencia, intentar ganar y esperar. Creo que si ganamos los 5 partidos tendremos muchísimas posibilidades de ganar esta Lliga y intentar pues, es muy importante porque todavía hay posibilidades y hay que aceptar la derrota, hay que analizarlo y seguir adelante y prepararnos para este domingo. Bueno, cambió el partido, pero no quiero decir que con un 1-1 tenemos que bajar, no, no, yo creo que hemos intentado seguir, yo creo que no hemos creado muchas oportunidades después, yo creo que las oportunidades tuvimos con 1-0 en nuestro favor, y bueno, que ellos han cerrado bien, con buena defensa, con muchos jugadores atrás para cerrar los espacios, y no pudimos, no pudimos creer más. No, de verdad que no entiendo, porque según Carlos Naval, ellos han puesto en el acto una falta de respeto al cuarto árbitro, pero no he dicho nada malo sobre el arbitraje, había unos jugadores, había unos jugadores que he comentado con el cuarto árbitro, pero con todo lo respecto, y el árbitro, el cuarto árbitro, que siempre me contesto en una manera que yo creo que tampoco es bueno, entonces, de verdad que no entiendo, pero bueno, que de verdad no entiendo. Sí, es verdad que yo creo que hemos, hemos ganado muchos partidos, hemos vuelto de luchar por el título, y a pesar que es una derrota durísima en el partido de hoy, hay que seguir adelante y una vez más, prepararnos de la mejor manera para ganar el partido domingo. No, estamos muy tristes en este momento, que es normal, mañana también creo, pero después tenemos que levantarnos y luchar hasta el final. Yo creo que, como dijiste, que en la primera parte estamos bastante bien, uno a cero, controlamos el partido, en la segunda parte seguimos intentando crear peligro y todo eso, pero era un poco más difícil, ellos estaban defendiendo bastante bien y al final ellos tiran dos veces la puerta y dos goles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!